Treciento veinte, señores, ten a presentar Un cigarro le exiguaba, aunque era muy valiente Aunque era valiente, valiente como ninguno Casi se podía decir, que no había jugo en el mundo El gobierno americano, en la ciudad de Madero Y aunque bonita vencia, al poder prisionero Cuando estaba prisionero, solito se me tenía Contando los enlabones, que su cadena tenía Cantaban las golondrinas, cuando estaba prisionero Se acordaba cuando niña, le dio el cargo de artillero Y artillero comenzó, su verdad milita El reloj marca las horas, se acerca la ejecución Y le dice a su gran voz, apúnteme al corazón Apúnteme al corazón, no me demuestren tristeza Los pobres como yo, no se les dan la cabeza En mil novecientos veinte, señores, ten a presentar Un cigarro le exiguaba, aunque era muy valiente Un cigarro le exiguaba, aunque era muy valiente Un cigarro le exiguaba, aunque era muy valiente Aquí ya le invito a hablar con el principio